En cualquier lugar del mundo no resistirás las ganas de conectarte a tu emisora web favorita Dicomania.com Y este amor como Sergio, Rami, Marcelo, tú el sol, yo el hielo, tú me weather, yo canelo Y ese cambio eres tú, te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico